el poderes en el gobierno americano Cámara legislativa los multis y los ejecutivos lo que pasa es que las cámaras legislativas siempre son partidistas y es el partido dale aquí, no rampas para cagar ¿sabes lo que te digo? todo eso es partidismo si los demócratas controladas en las cámaras legislativas ya se hubieran olvidado de el whisky, se hubieran olvidado de el my water, de el y el cartón pero no se hubieran olvidado el tipo tiene un problema el tipo tomó la decisión 19 de diciembre de 1998 hemos reunido aquí en mi casa como pueden ver estamos celebrando hoy la séptima noche de Hanukkah aquí con la familia les voy a enseñar para que vean aquí está nuestra querida tía Raquel ha hecho un honor en acompañarnos está Terry, como siempre Valentín, Reini que tiene un poquito de dolor de cabeza pero está tranquilo y tenemos a Mr. Salomon Behar aquí también así que mira, déjense el revista déjense el revista que está, no estás en tu casa 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 y y y y y más tarde nos van a acompañar y 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 ¿Qué celebramos esta noche, Marc? Marc, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira, hace dinero. ¿Sabes cuánto vas a hacer? Estilo la camarita esa. Ese es Jaime, que está de vacaciones. Mírame. ¿Y vos que se nos va a pagar? Me voy a pagar el pasado mañana para entrar en el tiqui-tiqui-tiqui. Si tú te creías que yo no venía, si tú te creías que yo no... A ver, a ver. Una, dos y tres. Si tú te creías que yo no venía, si tú te creías que yo no venía, si tú te creías que yo no venía. Si tú te creías que yo no venía, si tú te creías que yo no venía, si tú te creías que yo no venía. No, no. Para mí. Una, dos y tres. Puedo, no, venga... ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Danela, ven! ¡Venga, venga! ¿Y Danela? No, y Daniela Ven, Daniela, ven conmigo Ven, Daniela, ven Ven, mami, ven conmigo Bueno, esto es por Daniela y por Marza Y vos Maru, acá es la cometa A mi Anuka A mi Anuka Que se lo veamos aquí 30 años A mi Anuka Oye, ahí lo viste Eso puede ser 28 años Yo creo que tú y yo no llegamos a comer